¿Estás preparado para el futuro? Compruébalo contestando este sencillo test. Pregunta 985. ¿Qué vas a estudiar terminando el bachillerato? ¡Corre tiempo! No sé, ingeniería en sistemas de computación o estudiaría botánica. Si no tienes el panorama del futuro suficientemente claro, nosotros te ayudaremos a visualizarlo. Año 2002. La Internet regula todos los sistemas de información y controla la economía mundial. El ordenador maestro Challenger Blue puede realizar hasta 400 trillones de operaciones por segundo, controlando tu auto, tu casa, tu tele, todos tus aparatos domésticos, incluyendo el pelapapas eléctrico y hasta la mente de los hombres. ¡Ah, caray! ¿Entonces la computación es la tirada? Año 2010. Toda la vegetación del planeta se produce artificialmente en las maquiladoras de Sonora, utilizando policarbonatos compuestos que, además de oxígeno, liberan un compuesto de mescalina y cannabis que mantiene aturdida a la población mundial. La organización disidente a Tóxico Great Peace ha formado guerrillas que intentan sabotear las plantas sonorensas. ¡Ay, pues, entonces botánica estaba bien! ¡Sigue escuchando! En el año 2014 en Fise Egipto, una nave de forma piramidal de 50 kilómetros de alto por 40 de ancho desciende sobre las arenas del desierto. Esa embarcación espacial sirve de transporte para miembros de la civilización del planeta Waterworld, habitado por camarones gigantes regidos por una secta de vianética y cienitología marina, los cuales tratan de imponer reglas sociales retrógradas en la Tierra. No usar minifaldas, cerrar los clubes sociales a las 2 de la mañana, censurar los espectaculares de Wonderbra, la prohibición total del sexo... ¡Uy, no manches! ¡Eso sí está feo! La cancelación definitiva del deporte fútbol-soccer. Un comando de porristas del Atlante se levanta en armas en una guerrilla llamada Atlantis Unidos contra los camarones utilizando armas que disparan varones de software rellenos de salsa magia. ¿Entonces qué? ¿Pongo una marisquería o qué? ¡Calla y escucha! ¡Shut up! Año 2021. Un terremoto azota el planeta entero reducido a las ciudades principales de la Tierra cenizas. Los camarones construyen sobre la antigua Ciudad de México, un centro comercial que meses después se extiende hasta cubrir los cinco continentes del globo y las profundidades del mar, por supuesto. Este mall gigantesco es bautizado como Mega Loreto. Los corristas del Atlante sobreviven jugando cascaritas en los estacionamientos subterráneos y rezan con la esperanza de que algún día llegue el mesías, un jugador como el pentapichichi Hugo Sánchez, Ronaldo, o bien el equivalente a Buda, Tele. ¿Quién será el que libera a la humanidad entera de la tiranía de los camarones? Ay, ¿entonces qué? ¿Me meto a jugar fútbol Club América, estudio teología, oceanografía, comercio internacional o qué ch... Si estás confundido y no sabes qué hacer terminando el bachillerato, acude a los cursos de orientación vocacional de Radioactivo 98 y medio. Los cursos comienzan todos los lunes a las 7.25 de la mañana. Pide informes al 516-68-985. Ay, mejor aseguro mi futuro y me meto a la UNAM, ¿o no? No, 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 no.